Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea, hoy te voy a enseñar a hacer una rica agua de coco natural, está súper fácil y muy rica, vamos a ver cómo se hace. Esta agua la vamos a hacer de coco natural, lo que tenemos que hacer es quitarle primero la piel que está dura, es una cáscara y después nos va a quedar así, después de esto lo que tenemos que hacer es limpiarlo, le vamos a quitar la cascarita café que tiene aquí y nos tiene que quedar el coco así blanquito totalmente limpio, lo podemos quitar con un cuchillito, pero si tú quieres simplemente lo puedes moler así, los cocos los vas a encontrar en cualquier verdulería, también en el supermercado, en el área de verduras y el agua que le quites a este coco simplemente tómatela en ayunas, es buenísimo, tiene muchas vitaminas, pero además de esto también te va a ayudar a desparasitarte si lo tomas por lo menos unos cuatro días en ayunas, a las personitas que no se han desparasitado, les ayuda muchísimo el agua de coco. Ya tengo mi coco bien lavado, ya está bien peladito y lo corté más pequeño para que no le cueste trabajo a la licuadora. Vamos a necesitar media tacita de leche condensada para endulzar, puedes endulzar con azúcar, una taza de leche puede ser entera o en este caso voy a utilizar leche evaporada. Vamos a agregar agua a la licuadora, le voy a agregar tres tazas de agua y también vamos a agregar el coco. Lo que es el coco suelta mucha grasita, pero está súper rica esta agua. Le voy a agregar la taza de leche evaporada y la media tacita de leche condensada. Eso ya te lo dejo a tu elección, si quieres leche entera y si quieres endulzar con azúcar, eso ya es decisión tuya. Bueno, en una jarra lo vamos a agregar, lo vamos a colar. Esto que nos está sobrando es del coco, lo vamos a volver a agregar a la licuadora. Le voy a agregar dos tacitas de agua y de igual forma lo voy a llevar a licuar. Lo vamos a volver a colar. Y de igual forma lo vamos a llevar a licuar. Aproximadamente vamos a hacer esto tres veces para sacarle toda, toda la lechita del coco y todo su sabor. Y le voy a agregar otra taza de agua. Estamos utilizando dos litros de agua. Lo licuamos tres veces y esto ya lo vamos a tirar. Queda agregarle hielo. Bueno, simplemente nos queda probar a ver si le hace falta un poquito de leche condensada. Si le hace falta, se le agregas y le mueves muy bien. Y así de fácil hacemos una rica agua de coco natural. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra rica agua de coco. Bueno, aquí ya tenemos nuestra agua. La verdad es que está muy muy fresca. Vamos a probarla. Está súper súper rica. Ojalá que te animes a hacerla. Así es como nos va a quedar. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame. Déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Y ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo. Bye.